Bienvenidos a Apuntes. Conoce más sobre las últimas novedades de nuestra querida Casa Superior de Estudios. En solo unos minutos tendrás de todo lo que pasa en la Universidad Nacional de Trujillo. Súbela el volumen y conéctate con nosotros. Bienvenidos a esta vez a un programa más de Apuntes. Y en esta oportunidad nos encontramos con alumnos de la Escuela de Ingeniería Materiales, quienes están desarrollando un proyecto de sensibilización de medidas de preparación y respuesta ante multipeligros. Vamos a presentarlos. Hola, nos encontramos con Manuela Tenorio Viera. Mucho gusto con todos. Nos encontramos con Anderson Soprín Infantes. Muy buenos días con todos. Y con Brian García Romero. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Bueno chicos, sabemos que ustedes están recorriendo nuestras instalaciones de nuestra universidad, sobre todo para llevar este programa de sensibilización, ¿verdad? Pero quisiera que me expliquen qué es un multipeligro. Sí, claro. Este proyecto de sensibilización viene dando... Venimos investigando y brindando capacitación a lo que son colegios. Ya venimos de dos colegios, como es el Liceo Trujillo y también otro colegio por aquí cerca. También tenemos lo que es capacitación en estas oficinas y lo que es también en el local central y también en lo que es la misma universidad, al personal que está ahí. Lo que trata el multipeligro son diferentes factores de, como dice su propio nombre, multipeligro. Varios factores de peligro que se pueden dar de manera individual, consecutiva o también puede ser en reacción en cadena. Como es, por ejemplo, ya sea en un sismo, ya sea un colegio o una edificación cerca a la costa, también puede presentarse en lo que es el sismo y también con lo que es el tsunami. Eso significa lo que es multipeligros. Son varios peligros que se dan de manera consecutiva. Ok, muchas gracias, Anderson. Bueno, y también ustedes también fomentan la cultura de la prevención, ¿no? Y en este caso sabemos que hoy día hay un simulacro también, ¿verdad? No sé si, Manuela, ¿nos puedes comentar algo al respecto? Sí, sabemos que hay un simulacro multipeligro y estos son muy importantes ya que nos ayudan a estar prevenidos ante cualquier tipo de desastre que pueda ocurrir, ya sea natural o causado por el ser humano, como son los incendios. Aquí también tenemos algunas muestras, como son la mochila de emergencia o los extintores, para lo que hemos mencionado. Claro, Manuela, y justamente ustedes como alumnos de ingeniería materiales saben, pues, de que la cultura de la prevención es muy importante, ¿no? Sí, es primordial. Exacto. Y hay unos protocolos de seguridad también que se deben considerar en este programa de sensibilización. ¿Nos podrías explicar algo al respecto? Claro, principalmente, bueno, en nuestras capacitaciones hemos considerado cuatro. Aquí hemos preparado también un pequeño díptico para las personas que puedan conocer un poco más. En primer lugar, hemos considerado el repasar un plan de emergencia, el cual va a consistir en la preparación de la mochila de emergencia, la caja de reservas, el ubicar las zonas seguras de nuestro hogar, las rutas de evacuación que podemos seguir, ya sea en las instituciones en las que hemos estado capacitando, en la misma universidad, incluso en el local central, en este centro de trabajo. Otro también, lo que debe contener lo que es la mochila de emergencia, el practicar constantemente lo que son las rutas de evacuación que seguir, es decir, participar de los simulacros multipeligro. Esos vendrían a ser los puntos algo breves, resumidos, que se deben tomar en cuenta. Sí, muchas gracias, Manuela. Y definitivamente, pues, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Y por estar ubicados, pues, en esta zona, somos una zona altamente sísmica, ¿verdad? Claro que últimamente no se ha venido dando mucha actividad sísmica, pero definitivamente hay que estar preparados, como tú dices, ¿no? La prevención es la clave, pues, para poder afrontar situaciones, como se dice, inesperadas. Y a ver, si nos pueden explicar un poco sobre el combo de supervivencia, ¿no? Bueno, el combo de supervivencia tenemos la caja de emergencias y la mochera de seguridad. Si bien es cierto, mira, por ejemplo, acá tenemos una mochera de seguridad. Lo que principalmente, que contiene, bueno, mi compañero va a sacar algunas cosas, son alimentos, bueno, el botiquín, que es muy importante para el caso de accidentes, que ocurren, el alcohol, el algodón para accidentes, y también algunos alimentos, latados, el atún, no perecibles, claro. Y bueno, eso sería todo lo importante, porque la mochera de seguridad contiene mucho más, pero es lo que queremos lograr es concientizar a la gente, prepararse, porque no muchas personas, si tú preguntas, no tienen, no cuentan con estos protocolos, como la mochera de seguridad. Y eso es lo que nuestras charlas queremos dar, que siempre hay que estar preparados para, porque no sabemos cuándo sucederán estos accidentes, o sismos, terremotos, o a veces, o unos accidentes hechos por el hombre, como los incendios, entre otros. Bueno, chicos, y justamente como estudiantes universitarios, tienen pues una misión, ¿no?, que es la de concientizar a la población, en este caso, en nuestro centro de trabajo, a su misma alma mater, a la comunidad universitaria en su totalidad, llámese autoridades, docentes, administrativos y alumnos, ¿no? ¿Cuál es esta experiencia? ¿Qué tan enriquecedora es para su formación profesional? Nos parece una experiencia muy interesante y enriquecedora, porque lo que vemos en los colegios es que no muchos conocen lo que es el uso de extintores, o lo que es un multipelibro, y al capacitarlo los estudiantes se sienten un poco más preparados en caso de que ocurra cualquier accidente. También en lo que es el personal universitario, a veces tampoco, no conocen, y nos encanta compartir ese conocimiento, y eso se deben, eso de este proyecto venimos dándolo en el curso de Seguridad y Salud del Trabajo, y gracias al ingeniero que nos brindó esa oportunidad, hemos motivado a mucha gente que conozca sobre estos peligros, y sobre cómo debemos estar preparados ante cualquier emergencia. A ver, Manuela, coméntanos, en este mapeo que han hecho, pues, de riesgos, alguno, uno que otro, pues, no nos desnudes todo totalmente, ¿qué han podido encontrar? Bueno, en sí nosotros hemos preparado un mapa comunitario acerca de los riesgos, nos hemos enfocado en el lugar del cual vivimos nosotros, el distrito de Huanchaco, también por el milagro, así mismo hemos buscado, recabado algo de información acerca de los riesgos que podemos sufrir al estar ubicados en lo que mencionaste, del cinturón, y así mismo, cercanos a la costa, como es la libertad, como las inundaciones, los huaicos también, por, a veces, el desconocimiento de dónde construir nuestras casas, o, así mismo, el mar, después de un sismo, podría salirse también, y eso ha pasado ya antes. Correcto. Bueno, también estamos con Brian, ¿no? Brian, de repente, algunas palabras para afianzar este programa, este proyecto de sensibilización que ustedes están realizando. Bueno, como mensaje podría decirse que lo importante de estar preparado frente a esos accidentes, y estar siempre, o sea, practicarlo, las medidas de evacuación, las zonas seguras, todo eso es muy importante, ya que así prevenimos accidentes, un familiar, o nunca sabe alguno cuándo suceden esos accidentes, no sabemos, podemos hablar vidas con estos protocolos y prevenir, sobre todo prevenir estos accidentes, porque, como vuelvo a decir, no sabemos cuándo sucederán, pero siempre hay que estar preparados. Ok, chicos, muchas gracias por venir acá a Apuntes, les agradezco su plena predisposición, por compartir el trabajo que están realizando actualmente, en beneficio, pues, de nuestra comunidad universitaria, así también como de la comunidad liberteña en general. Muchas gracias a usted por invitarnos, y también gracias a quienes nos han apoyado, ya que este proyecto, este programa, no lo estamos realizando solos, sino también recibimos asesorías, o compartimos también con otros grupos, como los que hemos mencionado en nuestros folletos, como ACIMAT, incluso el voluntariado, y nuestra misma escuela también entre nosotros nos apoyamos, y eso es algo muy valioso, y sirve para poder compartir toda esta información y llegar a más personas. Ok, efectivamente, pues, toda la información que se comparte es muy valiosa, ¿no? La información que se tabula y se guarda, pues, no sirve de mucho, ¿no? Bueno, chicos, nuevamente mis felicitaciones, y acá estuvimos, pues, con un programa más, Apuntes, y gracias por su atención. Muchas gracias. Esto fue Apuntes. Te esperamos en nuestra próxima edición. ¡No te lo pierdas!